Desde hace muchos años venía buscando hacer un proyecto digital y ahora ha llegado el momento de hacerlo realidad. Las redes sociales y todas las herramientas digitales que tenemos a nuestra disposición nos pueden ayudar a llegar a nuevas audiencias. En mi caso he decidido construir una web personal de fotografía, que es una especie de experimento que no sé a dónde me llevará, pero con el que estoy muy ilusionada. Espero algún día poder vivir de aquello que estoy haciendo y que me apasiona, que en este caso son las fotografías. Se llama Fatigrafía y eso empezó desde hace unos meses. Llevo haciendo fotografía, jugando con Instagram, jugando con la cámara y ahora es el momento de recopilarlo todo y ofrecer también mis servicios fotográficos a través de una web. Una web personal que puede ayudarme a llegar mucho más lejos a través de Internet. ¡Gracias por ver el video!